Muy buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de OPTC y os traigo la tier list de ya no sé en qué mes estamos en el mes de febrero, ¿vale? Porque ahora ya estamos en marzo, pero vamos a ver los leyes de febrero, cuáles han salido y qué tan buenos son, ¿no? Un poco para guiaros y para que los que no sabéis del juego, pues os enteréis un poquito más. Y así, pues si os ha tocado alguno, más o menos sabréis qué tan bueno es, ¿no? Otra cosa gente, como estáis viendo, pues he cambiado un poco la tier list, he cambiado pues el nombre de las tiers que tampoco influye mucho, ya ves tú como si es S, como si es triple S, como si son números, todo lo mismo. Porque realmente esto sirve para guiaros y para deciros que uno está por encima del otro y ya está, ¿vale? No tiene mucho más misterio, así que da igual si son letras, números o cualquier cosa, pero lo que sí que he hecho también es crear una nueva tier. Y en esta tier de aquí, gente, irán pocos legends porque realmente hay dos o tres en el juego que destaquen por encima de los demás porque más o menos los que están en la tier S, todos son bastante parecidos y son más o menos igual de buenos. Algunos son más potentes en ciertas ocasiones y otros en otras, pero el potencial pues es muy parecido y son muy muy buenos todos estos. Pero hay dos legends mínimo, no sé si tres, ya veremos, que yo creo que se merecen go tier porque están en otro nivel. Son legends muy muy rotos, demasiado absurdos la verdad y yo creo que están por encima de otros, ¿vale? Entonces, antes de entrar por aquí, pues vamos a comentar un poco ciertas cosas. Normalmente lo que hacía anteriormente, gente, era comentar a partir de esta tier, la C, hacia arriba, pero realmente no hay muchos cambios y todos estos legends se van a quedar así. De momento, haciendo esta tier list no tenemos en cuenta el level limit break ni nada de eso, así que puede ser que cuando venga esa mecánica, pues ciertos legends cambien, que algunos sean mejores que otros, pero en el día que hago esto no está implementado. O sea, viene como en una semana o así o en dos, no lo sé, pero más o menos está por caer ese nuevo modo de mejora de personajes. Entonces, cuando hago esta tier list eso no está disponible, así que no sabemos si alguno subirá o bajará, pero de momento es así. En el próximo mes, pues ya podremos ordenar más claramente todo esto, pero de momento es así. De acuerdo, entonces pues de la C, nada, lo mismo de la B, igual no hay cambios, gente, de la tier A. Quizás el perro y el gato podría ser, sinceramente, o sea, me parecen legends muy buenos, o sea, el único problema que le veo a estos es que tienen los turnos un poco bajos, tío. Están a 10 turnos y esa es la putada que veo al personaje, pero sí que es verdad que son muy buenos. Eso de atravesar barreras y bugs defensivos es una mecánica muy tocha. Y joder, teniendo en cuenta que son bastante buenos de capitanes, además de que se pueden montar bastantes híbridos diferentes, quizás se merezcan el rango de ese, estos dos. Los perros, sobre todo el perro, al menos el gato, quizás el especial sea un poco mejor en cuanto a que te mete cronómetro y estas mierdas, pero el perro es un super clase. Entonces, yo creo que el super clase está mejor que el super tipo, más que nada porque tú cuando activas ese efecto, pues el beneficio que te llevas es permanente y efectivo contra cualquier enemigo. En cambio, el beneficio que te llevas de un super tipo es efectivo cuando tienes ventaja de tipo o desventaja, por así decirlo, ¿no? Entonces, a mí las super clases me parecen mejores efectos porque, primero, ganas más piedad máxima, más RCV y más ataque, ¿no? Así que yo lo veo mejor, gente. La verdad que si tuviera que poner uno por encima del otro sería el perro por encima del gato, pero los dos son muy buenos y son muy parecidos. Los perros, quizás debería de subirlos a ese porque sí que es verdad que, a ver, al menos estos meses van a ser útiles. Luego ya en los próximos, si decaen o qué, pues ya lo bajaremos, pero de momento van bien y el especial que tienen es muy bueno. Entonces, vamos a subirlos, ni que sea gente, y luego veremos si se mantienen o bajan. Tengo mis dudas con estos personajes, pero, joder, hacen bien su trabajo, son bastante buenos y no veo razón para no subirlos. O sea, me parecen mejor que estos, sin duda. Lo que pasa que con los problemas que tienen y tal, pues no los considero tanto a nivel de otros que están aquí, ¿no? Pero aún así yo creo que le podemos dar una oportunidad y ya veremos qué hacer con ellos. De momento están bien, o sea, hacen bien su trabajo. Y con los demás, pues van a estar así, no creo que suban, ni de coña. Quizás debería subir Carrot en agente. La verdad que Carrot me parece muy buena, pese a que tiene Capitán de por 4 y tal. Bueno, eso depende también, porque si la lleva este sub puede ser de 4,5. Pero es que, tío, Carrot sí que es increíble. Este personaje quizás no es tan fuerte si la llevas doble, que también puede llegar a hacer cositas. Pero realmente si haces híbridos con otros es increíble, es muy buena. Y esta sí que te da 12 turnos, no como estos que te dan 10. Y esos dos turnos extra, os digo yo que se nota. Entonces, yo considero bastante buena este personaje. Y, joder, me parece bastante más útil que todos estos de Capitán, la verdad. O sea, al menos estos meses la plus de Carrot ha sido muy útil. Así que yo creo que vamos a dejarla en A y luego ya veremos si baja o qué. Pero es que se pueden hacer bastantes cosas. Y me parece un personaje muy útil con la habilidad que tiene de atravesar barreras y buffs defensivos. Y por 12 turnos, que es lo tocho, ¿no? Es lo potente. Entonces, vamos a subirla un poco. Y quedaría así, gente. Y dicho esto, pues vamos a pasar con la S. Vale, aquí, gente, uff. Van a haber pocos cambios, no muchos. Porque los demás están bien donde están. Todos siguen siendo muy buenos. Quizás el personaje que menos me convence de que esté en esta tier es Perona. Porque no es tan constante con su x5 con algo. Entonces, no me parece una locura tampoco. Pero, aún así, es un Capitán que se puede llegar a utilizar. Y no está nada mal, tío. Es que el super especial que tiene es muy bueno, gente. Entonces, diréis, Tats, ¿a quién vas a poner en God's Tier? Porque has creado esa tier y, por supuesto, que vas a poner alguno que otro, ¿no? Y la respuesta es que sí, obviamente. Y vamos a comenzar con este, ¿no? Este para todos, yo creo, o para la mayoría de la gente que sepa del juego, puede llegar a entender, ¿no? Que este es el mejor Legend del juego. A mí, ya os dije más de una vez, que como personaje y tal no me gusta tanto. Pero todo lo que es el juego y todo el impacto que ha tenido el personaje, pues puedo decir claramente que es el mejor Legend del juego. Sin duda, ¿vale? Y lo va a ser durante por bastante tiempo porque tiene mecánicas muy rotas. Y dejando de lado que si es buen Capitán o si es buen Sub, que de Sub, pues tampoco es una locura. Este Capitán es increíble. Dejando de lado eso, tiene el mejor Last Up del juego, que es una maldita barbaridad. O sea que, no solo tiene el Capitán, que gracias a eso llega a ser el mejor Legend del juego, sino el Last Up que tiene también, gente. Eso lo gusta que flipas, tío. Y me parece un personaje que está en una liga diferente a los demás. O sea, de todos estos, Luffy Crew me parece mejor, pero por bastante, ¿vale? Es un personaje que básicamente juega en otra liga y es así, gente. No hay más. Y pasa lo mismo con Wildbeard y Roger. Estos dos personajes que han sacado en New Year, los dos, son personajes que no tienen sentido, son muy absurdos. Y este, quizás, de Capitán, no sea una mega locura como este, porque obviamente hay diferencia. Aún así, es el primer Capitán 5x5 que han metido en el juego. Y puedes decir, no, sí, pero Dats, es que es un 5x5, pero recuerda que cuando activas un Super Tipo o quizás un Super Class, pueden llegar a esos números también, indirectamente. Y sí, podrían llegar, eso es verdad, pero un Super Tipo o un Super Class no puede hacer lo mismo que con cada Swap te dé ese busteo insano y que el Super Swap sea otro puto especial, tío. Que te buste Orbes y ataque por 2 a todo el mundo, que te manipule Orbes, haga esto o lo otro, hace demasiado al personaje, es una puta locura. Y el daño que te da es absurdísimo, o sea, este personaje te da incluso más daño que Mugi Crew. La cosa es que este tiene Last Tap y estas mierdas, entonces a lo mejor le puede llegar a superar porque es que el Last Tap de Mugi Crew, gente, os dobla el daño del equipo. Es que eso es increíble, es demasiado potente, tío. Quizás te da incluso más del doble. Ahora mismo no me acuerdo bien exactamente el número que te multiplica el ataque y tal, pero básicamente te da el doble de daño. Y es una locura, y este pues, joder, te da buste Orbes por 3, te da buste ataque por 3 y te da color affinity por 2,5. Eso si no llevas otro color affinity diferente y lo puedes llegar a subir, puedes llegar a conseguir un color affinity por 3 si quieres, ¿vale? Porque hay personajes que te bustean 2,5 y lo que hace Roger es que te mejora 0,5 más. Así que puedes hacer locuras muy insanas con estos personajes y yo los veo a otra liga, es que no tienen color, tío. Este es el personaje que tiene el mayor daño constante del juego, pero sin discusión. Literalmente cada turno puedes hacer fácilmente 5 millones, 10 millones, dependiendo de si tienes ventaja de tipo o qué. Pero es así de absurdo, tío. ¿Quién diría que en este juego podrías hacer esa barbaridad cada maldito turno? Que pudieses llegar a hacer 10 millones de daño a lo casual, ¿sabes? Sin tirar especiales ni nada. Eso con los swaps normales. Si haces el super swap, obviamente haces incluso más daño. Y si haces un swap y también tiras especiales, pues ahí ya ni te cuento lo que puedes llegar a hacer, ¿no? Es una locura, gente. O sea, no hay color, en serio. Estos dos personajes, comparado con los demás, obviamente, están en otra liga. Es así de simple. Y más o menos quedaría así, ¿vale? De momento, luego también tengo dudas porque hay ciertos personajes que a lo mejor también suben God's Gear. Pero no me parecen tan buenos como estos. Pero me parecen mejores que estos. Y uno de ellos es Bon Clay, está claro. Porque la utilidad que tiene este personaje, que lo puedes utilizar en cualquier Kizuna. Pero literal, en cualquiera. Da igual si está busteado o no. Porque lo que tiene este WLB es que se sube el especial al principio del turno. Entonces, aunque no le bajen el cooldown, el personaje ya está disponible en la aventura para que lo puedas utilizar. Y puedes montar híbridos con cualquier personaje. Lo que quiere decir que lo puedes utilizar en Kizunas perfectamente. En los tres colores y te va a funcionar. O sea, tú si tienes a Bon Clay, no te hace falta otro capitán. Literalmente, lo puedes utilizar en cualquier Kizuna y te va a ir bien. Da igual el que sea. Obviamente, hay formas de nerfearlo. Por ejemplo, en vez de buffar colores cuando empieces una partida, pues nerfe en colores. Les bajen ataque o cualquier mierda. Entonces, Bon Clay se quedaría en la mierda, está claro. Pero esperamos que Bandai no me oiga y no haga estas mierdas. Pero de momento, es así, ¿vale? En cualquier Kizuna lo puedes llevar. Y eso es muy absurdo, gente. Y también en cualquier TM. Este personaje funciona en TM y en Kizuna. Lo que pasa que en TM a lo mejor es un poco más restrictivo. Pero lo puedes utilizar en jefes, en ambush y ahí yo creo que puede ir bastante bien. Es un buen capi. Y siempre está un busteo porque es un personaje de TM. Así que me parece bastante superior que los demás. Porque no hay ningún otro personaje en el juego que pueda ser o que tenga tantísima utilidad como este, gente. Y ya de por sí, obviamente, es un capitán rainbow por 5. Puede transformar en super tipo cualquier color. Es que me parece muy insano, la verdad. Es que es como si fuera un super tipo rainbow a la vez que no. Es una mierda rara. Y realmente yo creo que Bon Clay sí que está por encima de todos estos, ¿eh? Por esa mecánica que tiene, tío. Es que me parece demasiado útil, gente. Yo lo dejaría en God's Tears, sin duda, a Bon Clay también. Es que lo piensas y de estos de aquí que están, ninguno puede hacer lo mismo que este tío. Así que yo lo dejaría en God's Tears, sin duda. Yo creo que Bon Clay se lo merece. Quizás en daño no llegue tan alto como estos, pero en utilidad sí que me parece insano. Y es de los personajes más útiles del juego, sin duda. Como capitán está claro, como sub, pues quizás pierde bastante potencial. Pero como capi, gente, es increíble este personaje. Es una malta locura. Y dicho esto, vamos a pasar ahora, gente, con otros. Los nuevos, ¿vale? Carrot y Wanda. Uf. A ver, ¿qué puedo decir de estos? Joder. La verdad que bastante decepción. No son tan buenos. Literalmente, Carrot y Wanda. Uf. Es que incluso las podría llegar a poner aquí, gente. No me parece una locura, tío. No me parece una locura. Y son bastante complicadas de utilizar. Yo la verdad que estos personajes no los veo utilizando de capi. Porque, además, otra debilidad que tienen. Y me parece una tontería esto. Porque podrían perfectamente haber puesto como la mecánica que tiene Carrot. V1, tío. O sea, esta Carrot salió desde hace mucho tiempo. Y esto es un personaje nuevo de este mes. No lo han metido la mecánica esta de atravesar barreras y boost defensivos. Sino que lo tienes que hacer con el especial. Y aún así, creo que ese especial tiene ciertos problemas que... No sé si te permite atravesar barreras también o eso deja boost defensivos o una mierda así. No lo he testeado del todo. Entonces, no sabría deciros. Pero el diseño que tiene es muy raro. No soy muy fan. Y, obviamente, cuesta bulldear equipos con ellas. Esos son menos puntos para el personaje. Porque con Toki, a lo mejor, sí que dejas pasar esa parte de que es complicado utilizar. Porque Toki es Dios, ¿vale? Es muy buena. Entonces, sí que vale la pena llegar a aprender las mecánicas del personaje. Pero este personaje no es una puta locura. O sea, con mucho, si no tuviera esa mecánica de capitán de que fuera tan complicado de bulldear. Pues, a lo mejor, estaría en A o una mierda así, ¿vale? No es una locura. Y, por encima de todo eso, que sea tan complejo, tío, de bulldear, me parece muy efe. Así que la voy a dejar en B y ahí se va a quedar el personaje. No creo que sea una locura niña por el estilo. Y son exclusivos de TM. Es lo que hay. No son tampoco malos. O sea, si sabes utilizar, le puedes sacar bastante provecho al personaje y tal. Pero no me parece tan buena, ¿vale? Yo antes, si tengo que utilizar un capitán de speedrun o una mierda así, obviamente utilizo a Carrot. Utilizó el perro y el gato. No este personaje de aquí. Pero bueno, ahí se queda. Luego también tenemos a Doffy. Que, por cierto, este Doffy está aquí. Es este que está en la tier F. Pero gracias a que le ha metido plus, pues lo vamos a cambiar. Porque ahora sí que sí. Es diferente. Está bastante mejor. Y va a subir, yo creo, que en tier C. Se va a quedar aquí. Porque la habilidad de capitán que tiene ya es más usable que antes. Es un capitán driven de 4.5. Si cumples condiciones de lo contrario, pues también es bastante chusta. Pero se puede llegar a utilizar. Y el especial, pues, ha mejorado. Sí que es verdad que los driven tienen bastantes boosters de ataque 2.5, 2.25, mierdas así. Entonces tampoco es una locura. Pero, joder. Fijaos el salto que ha pegado, tío. De la F al tier C. Está bien, yo creo, ¿no? Ha mejorado bastante. Y no es un mal plus. Lo que pasa que, obviamente, podría ser mejor y tal. Al menos de capitán. Pero, bueno. Lo han dejado así, así que es lo que hay. Y está genial, la verdad. O sea, ha mejorado el personaje. Y ahora al menos se puede utilizar, que es lo que importa. Lo tenemos a Oden. Y Oden, la verdad que, sin más, es ese. Es un muy buen personaje. Está bastante roto. Pero no es de los mejores. Y, de hecho, aquí hay personajes que son incluso mejores que Oden. Como, por ejemplo, Roger, Espreso Sakainu, Esisabo. Los Superclass, quizás, también. Y, joder. Algunos que otros más. Yamato, por supuesto. Entonces, ¿es un personaje que se merece la S? Sí, porque es mejor que estos. Sin duda. Pero, tiene sus cositas, tío. Es muy bueno, ¿vale? Es muy bueno. No digo que no, pero no es una rota. No es un personaje que digas, hostia puta, ha roto el juego. No, no es así, ¿vale? No es un Bone Clay. No es un White Bear Roger. No es un Luffy Crew. No es una Yamato. No llega a su nivel. Yo creo, vaya. No llega al nivel de Roger. Y no llega al nivel de Espreso Sakainu. Pero, aún así, es muy buen personaje. Está muy bien Odden. Y lo vamos a dejar aquí. No creo que baje el A.S. Para ser personaje de aniversario, pues, es bastante decepción. No os voy a engañar. La temática está muy bien. Es super hype. Y, la verdad, que esta temática de Odden se merece un personaje de Annie. Pero, obviamente, lo que hace y la rotura del personaje no equivale a un personaje de aniversario ni de coña. Aunque, ya os digo que esto no es un Annie. Pero, joder, como lo pintan así, pues, tienen que sacar algo del mismo nivel, ¿no? Ya que ellos mismos lo dicen. Pero, pues, que no es un puto de Annie. Es un personaje cualquiera, por así decirlo, de una celebración cualquiera. Es un personaje muy bueno. Pero, no es como top 10, top 7, una mierda así. No entra, ¿vale? Lo tenemos aquí en Emon y Denjiro. Que estos, incluso, me parecen mejor que Odden, ¿vale? Estos sí que son bastante buenos. Y les veo sacando más provecho que Odden. Tiene una mecánica muy tocha que esto, pues, en el análisis del personaje no os lo comenté. Porque, realmente, no sabía cómo funcionaba. Había leído y tal, pero como no estaba confirmado, tampoco quería decir nada. Pero, la mecánica esta que tiene de bajar resistencias. Básicamente, eso lo que te permite hacer es hacer más daño. O sea, tú si le bajas un 20% de resistencias a los enemigos contra Slasher. Los personajes Slasher hacen más daño. Un 20% más de daño, ¿vale? Que es como un multiplicador, por así decirlo. Pero, bueno. Están haciendo cosas raras con los T-buffos. Pero, realmente, es como si fuera un Incristama Staking para los Slasher. Para que os hagáis una idea. Y lo mejor de todo es que stackea, gente. Esto de bajar resistencias stackea. Entonces, tú si haces doble swap, en vez de un 20%, será un 40%. Y si haces super swap, en vez de 50%, será un 100%. Así que, está bastante roto. Y es una mecánica que espero que otros personajes más lo tengan. Y puede ser una maldita locura, tío. Pero, me parece mucho mejor que Oden este personaje. Porque, uno, te da Orbe Suano. Baja resistencias, que esa es otra. Y tiene más utilidad. Porque Oden te da tanqueo. O sea, te da escudo, te da curación. Que es una mecánica que, pues, no es tampoco muy relevante hoy en día. Te puede ser útil. Obviamente, si hacen contenido para Oden durante estos meses, pues, te va a ser útil. Sí, pero a lo largo de los meses, pues, no se utiliza tanto. El tema es de tanquear. En cambio, el tema de bajar y quitar escudos, sí que son muy útiles. Y este personaje te baja 6 turnos, 2 escudos diferentes. Cosa que me parece muy buena. Porque el busto de Orbe también es insano. El swap también es una maldita locura. Y el capitán, pues, joder. Este es de los mejores efectos que tiene. Porque, recordemos que Luffy y Zoro, cuando salió, gente. Los Orbe Suano estaban tan rotos que su habilidad de capitán, pues, recibió como un nerfeo, por así decirlo. Y era un capitán por 4 cuando en esa época habían duales de 4 con 25, 4 con 5. Pero, claro, los Orbe Suano eran tan potentes que un capitán con 4 con 5 con esa mierda, pues, estaba demasiado roto. Entonces, se lo pusieron por 4. Cosa que fue un fallo por parte de Bandai, pero, bueno, es lo que hay. En cambio, este es un capitán por 5 más Orbe Suano, tío. Y eso es una puta locura. Es increíble. Obviamente, hoy en día también hay otros capitanes por 5 con Orbe Suano. Pero, quiero decir, es uno más para la colección. Y, además, es el personaje que puede obtener Orbe Suano más fácilmente. Porque, simplemente, tienes que pegar con ventaja de tipo o que te toquen Orbes RCV y personajes como Bon Clay, como yo que sé. Quizás, Shiki también puede llegar a servir. O cualquier otro que te da Orbes RCV hace que en el equipo de este personaje esos RCV sean Wano. Entonces, está muy bien, ¿vale? Tiene mecánicas muy chulas, muy divertidas. Y es un personaje muy, muy top. O sea, este a lo mejor sí que entra en top 7 mejores Legends del juego o una mierda así. Pero, Oden no, ¿vale? Y lo dejaría en ese. No creo que sea God Tier, obviamente. Pero, es muy, muy bueno. Más que Oden, sin duda. Y, un poco, gente, sería así la Tier List, ¿vale? De momento lo vamos a dejar así. Y, bueno, obviamente, estos son los subs también God Tier, que es una locura. Y los personajes de Lifehacks, ¿no? Pero, el Tier List de este mes, yo creo que así está bien dejarlo. Luego, ya veremos qué tal con el Level Limit Break y esto. A ver qué tanto mejoran los personajes, si cambian de Tier o cualquier cosa. Pero, bueno, eso ya averiguaremos el mes que viene. De momento se van a quedar así. Y, yo, lo que estoy viendo es que quizás en el Ani y la Japo, pues, los personajes que se vengan también ocupen esta Tier. O, eso espero. Porque los personajes de Ani, sinceramente, tienen que ir aquí mínimo. Si no, es un poco de excepción, gente. Y, bueno, ya veremos. Quedan dos meses, es eso. Seguirá ahorrando y veremos qué pasa. Espero que os haya servido la ayuda de este vídeo. Si queréis ver más contenido de OPTC, pues, os podéis suscribir al canal. Que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima. Chao, chao.